Para amarte necesito escucharte y comprender Que en tu vida hay una historia, eres diferente a mi Que riqueza será unirnos amor y la vida juntos compartir Yo te acepto como eres y así te amaré Cuando broten mis errores, compréndeme también Busquemos día tras día amor, unir nuestra mente y corazón Te abriré mi corazón, mi vida y mis deseos Para recibir tu amor, ese amor que tanto anhelo Sé que un corazón abierto se arriesga a ser herido Más lo abro sin reservas, confiando en ti amor mío Nuestras vidas se harán una con la bendición de Dios Venceremos nuestros roces con ternura y comprensión Ven a mí amor mío y hablemos Escuchémonos con atención Te prometo esforzarme cuando tenga que cambiar Algún hábito egoísta que te pueda lastimar Ven a mí amor mío y hablemos Toda herida pronto ha de sanar Te abriré mi corazón, mi vida y mis deseos Para recibir tu amor, ese amor que tanto anhelo Sé que un corazón abierto se arriesga a ser herido Más lo abro sin reservas, confiando en ti amor mío Nos esforzaremos juntos por el bien de nuestro amor Con un diálogo sincero que ilumine nuestra vida Con un corazón abierto que se ofrezca sin medida Más lo abierto que se ofrezca sin medida Más lo abierto que se ofrezca sin medida